... Idlib, el noroeste de Siria y la última zona controlada por los rebeldes y opositores al presidente Bashar al-Assad... ...empezó este 2020 con cuatro puestos fronterizos que conectaban esta región con Turquía, su gran valedor. En enero de este año Rusia, utilizando su poder de veto dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...bloqueó dos de estos cuatro puestos y este último sábado, hace tan solo unos días... ...bloqueó uno de los dos que le quedaban a Idlib. Por lo tanto, ahora mismo solo le quedará a Idlib el paso fronterizo de Bab al-Hawa... ...por donde tendrá que llegar toda la ayuda humanitaria que inunda esta región del noroeste de Siria... ...y sin la cual muchos de sus habitantes no podrán subsistir, según han explicado algunas organizaciones humanitarias... ...que trabajan en la zona. En Idlib ahora mismo hay cuatro millones de personas, de las cuales más de dos son desplazados internos de guerra... ...que llegaron allí huyendo de las bombas de Rusia y del ejército de Bashar al-Assad. Además, en esta región, en los últimos días, se han detectado los primeros casos oficiales de coronavirus. Una región castigadísima, sin casi alimentos ni medicinas, que si viviese un grandísimo brote de coronavirus... ...podría sufrir mucho más de lo que está sufriendo ya y al cual, por culpa de estos vetos en sus fronteras... ...no podría llegar todo el medicamento necesario para sus casi cuatro millones de habitantes. En estos días a la crisis sanitaria del coronavirus en Italia se ha sumado una crisis humanitaria... ...con la multiplicación de embarcaciones de migrantes que atraviesan el Mediterráneo. Muchas de ellas son interceptadas en el mar por la Guardia Costera Italiana o por los barcos de las ONGs que hacen rescate humanitario. Otras llegan autónomamente a las costas italianas. El fin de semana pasado, casi 400 migrantes desembarcaron en Lampedusa, una isla del sur de Sicilia... ...en la cual el único centro de acogida ya está casi completamente copado. Y se teme que esta situación pueda empeorar durante las próximas semanas, ya que aquí en Europa ya inició el verano... ...y con él las condiciones meteorológicas, las condiciones marinas son favorables para que sarpen estas embarcaciones... ...desde las costas africanas repletas de personas en una odisea peligrosísima durante la cual muchos mueren ahogados. En lo que va corrido de este año, más de 8 mil migrantes han desembarcado en Italia... ...y más de 230 personas han muerto tratando de atravesar el Mediterráneo para llegar a Europa. La pandemia no solo puso en stand-by al estado de California en materia económica... ...sino también a miles y miles de casos migratorios que llevan las cortes de este estado del oeste de los Estados Unidos. Miles y miles de inmigrantes han visto cómo las cortes han sido cerradas por ahora para evitar contagios... ...y sus casos siguen por ahora en el limbo. Muchos están esperando recibir una autorización para quedarse acá en los Estados Unidos, mientras que otros podrían ser deportados. Esto por ahora queda ahí congelado en el tiempo. De otro lado, los inmigrantes indocumentados han recibido una ayuda de entre 500 y 1.000 dólares por parte del estado de California... ...que dispuso de un fondo de 75 millones de dólares para ser repartidos. Cuando esto se anunció hace más de un mes, fue un resultado increíble. Realmente sobrepasó todas las expectativas y fueron más las quejas de los que no alcanzaron a recibir el dinero que los que quedaron felices.